Quizás somos dos locos incurables Tal vez somos dos chispas en la oscuridad Quizás es que lo nuestro no quisieron Tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto Que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Mi faro es tu mirada y tu amor mi sol Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo Yo y yo ¿Por qué no han entendido que no hay edad, color, razón? Ni condición, ni tiempo para el amor De eternamente amor navegaremos Completamente unidos sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento Sin nudos de la mente y con la cara al mar La rueda del timón abrazaremos Con rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la espuma Flotando entre la brisa del azul cristal Tu pirata soy yo Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro, poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor De mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo Tu pirata soy yo ¡Ey! ¡Ven! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ey! ¡Ven! ¿Aonde va ahí? ¡Arriba! ¿Quién lanzó la prueba? La Juana. ¿Para dónde va a ir? No sé. Si dais vueltas vais a llegar. ¿Tenéis que ir nomás? No sé. Que te vaya bonito. No hay nadie más. No hay nadie más. Y se va a quemar. Se sigue ahí. Las llamas van al cielo a morir. Ya no hay nadie más. Por ahí. No hay nadie más. No hay nadie más. Por la noche. La salida del Bagdad. Pelo negro. Ojo oscuro. Bonita pero pena. Sentadita, cabiz bajaban los palmas Mientras a su alrededor Pasaban, la miraban, la miraban sin ver nada Solita en el infierno, en el infierno está tratada Sentadita, las manos las juntaban Que al compás por bulería parecía que rezaba Junta las palmas y las separa 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 De las luces, sale un ángel que cayó Tiene una marca en el alma, pero ella no se la vio Sentadita al cielo quiere rezarle Prendadita de sus males que Dios tendrá que cobrarle Y se va a quemar si sigue ahí Las llamas van al cielo a morir Ya no hay nadie más por ahí No hay nadie más Sentadita dando palmas Y se va a quemar si sigue ahí Las llamas van al cielo a morir Ya no hay nadie más por ahí No hay nadie más No hay nadie más Junta las palmas y las separa 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 ¡Gracias! Gracias.